Hola, ¿qué tal? Soy Hugo, tengo un almacén. Capaz que me han visto en la cancha alguna vez. Ahora voy poco. Ya estoy grande. Yo era fanático de Mitre, el Patricio. Un equipazo. Camisetas rojas, con vivos azules, números blancos. Ganamos 15 campeonatos. Hasta que nos pasó Ferroviarios en el 97, teníamos el récord. Nunca me olvido de la última vuelta que pegamos en el 84. Estadio a pleno. Ya habíamos dado otra igual en el 83 después de 17 años sin títulos. Tengo en el negocio pegado con Fixoplaz el recorte amarillento del liberal de ese día. No, no lo olvido. Tampoco a él. Rogelio. Lo recuerdo siempre con la cabeza levantada. Certero en el pase y con desplazamientos rápidos y elegantes. Ida y vuelta constante. Fabricador y usurpador de espacios. Solidario. Trabajador. Buen compañero. Defendiendo o atacando impecable. La dinámica de hoy empleada en el ayer. Rogelio. Rogelio Ledesma, carajo. Recuerdo, sí, a ver. Fue en un partido entre Ferro y Mitre. Año 82, 83. Bueno, tengo tanto fútbol visto. Tanto gritar y putear detrás del alambrado. Tanto pucho consumido. Que la memoria se me va, pero él, pero él no. Él es inolvidable. Cómo jugaba, por Dios. Aquel mediocampo patricio era decepción. Carlitos Latorre. Pedrito del Grosso. Y él. Sí, él. Rogelio. Rogelio Ledesma, carajo. Era tal el movimiento de hombres y pelota que yo miraba perplejo el desarrollo de ese encuentro. Ese día fumé menos. Apagué la radio carina que siempre llevaba para escuchar los partidos de Buenos Aires. Y los disfruté en toda su dimensión. Y sí, el fútbol de Roche me tranquilizaba. Rogelio. Rogelio Ledesma, carajo. Era un placer verlo jugar. Tantos movimientos sin pelota. Fabricando espacios. Un Rogelio en toda su dimensión. Encabezando los ataques del Rojo. Jugador de dos áreas. Defendiendo y atacando con brillantes apariciones. Allá. Sí, allá. Querido. Allá donde solo definen los que saben. Y él sabía. Y cómo cabeceaba. Por Dios. Mamita. Era un fuera de serie. Cabeceaba cuatro. Metía cinco. Tremendo. Era... Rogelio. Rogelio Ledesma, carajo. Aquel bicampeonato del 84 fue inolvidable. Yo estuve ahí, dando la vuelta. Fue la última. Y también mi última vez en la cancha. Desde entonces voy poco, va. Cada tanto. O lo escucho a Rojitas por la radio de Pati. Pero voy poco. Imagino... En los pibes de ahora a Rogelio. Sí. ¿Sabés lo que es imaginar en los pibes de ahora a Rogelio? Rogelio Ledesma, carajo. Dicen que la verdad nunca es triste. Lo que sí me queda claro es que... No tiene remedio. Hace un tiempo lo vi. Arreglando la virgencita de la cuarenta. Menos vital que antes. Pero con la misma pasión. Me saludó. Se acordó de mí. ¿Me habrá visto en el alambrado que da al barrio obrero? Bueno. Igual. Acá nos conocemos todos. Charlamos. Le agradecí por aquel partido y por evitar que fume de más. Le dije... Gracias por su espectáculo. Su magia. Su personalidad. Por tu fútbol. Aquel gol a Antonio Roma. La pucha. Qué golazo. Un zurdo que la puso de derecha. Increíble. Si hubiera conseguido esa pelota la tendría... En una vitrina de mi boliche. Rogelio. Rogelio Ledesma. Carajo. Estarás hablando de fútbol ahora... Con el supremo. Aquel con el supremo de la selección. De lo que dijo Maradona. De la AFA. Uf. Discutiendo. Bien. Pero sentados en alguna nube tomando un café. Sin balcarse hubo alguien que con creces se había ganado el derecho a lucir la diez. Ese fuiste vos, hermano. Tengo pocos ídolos. Más bien diría tipos que me deslumbran. Pero de los que me han dado alegrías nunca me olvido. ¿Y vos? Y vos fuiste uno, Rogelio. Rogelio. Rogelio Ledesma. Carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!